A quien fuera Pilar de la Ciencia en Cuba y la Primera Ministra del Ramo, la doctora Rosa Elena Simeón, en su aniversario 80, se dedicó la celebración de este Día Mundial del Medio Ambiente en Cienfuegos. Presidido por la miembro del Comité Central del Partido y Viceprimera Ministra, Inés María Chapman Guao, este 5 de junio se recontó la gestión de la provincia sede para armonizar sus entornos naturales con la condición de emporio industrial. Una problemática trabajada ha sido la degradación de los suelos, de vital importancia para la progresión de alimentos, desde la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para ello, se ha trabajado en el mejoramiento y conservación de los suelos cultivables, con la introducción de medidas agroecológicas, ejemplo, la introducción de variedades de semillas resistentes a la salinidad y las altas temperaturas. Aumento de la cobertura boscosa, estudios de acidificación de los océanos referentes en el Caribe, otros para reducir en casi 4.000 toneladas el CO2 emitido a la atmósfera, la Declaratoria del Jardín Botánico como refugio de 14 especies de murciélagos, clasifican entre lo más notable en el cincuentenario del Día Mundial del Medio Ambiente, dedicado este año a dar soluciones a la contaminación por plásticos. Cada 24 horas se calcula que se diente a nuestros océanos y ríos una cantidad equivalente a 2.000 camiones. La alternativa es simple, o aprendemos a convivir en armonía o nos condenamos a perecer a nosotros mismos. En la celebración, presidida por la ministra del SIGMA, Elba Rosa Pérez Montoya, y la primera secretaria del partido, Maridé Fernández López, ambas miembros del Comité Central, se reconoció al municipio especial de la Isla de la Juventud y a provincias destacadas como Ciego de Ávila, Las Tunas y Granma. También se entregaron los Premios Nacionales de Medio Ambiente a organizaciones políticas, de masas, gubernamentales, personas y colectivos laborales de todo el país. Una conmemoración que se inscribe en el complejo contexto socioeconómico y político mundial, a pesar de lo cual Cuba no renuncia a su estrategia medioambiental coherente con el Plan de Desarrollo de la Nación hasta 2030. Se reconoce que las limitaciones financieras y materiales inciden en las soluciones relacionadas con la reconvención de infraestructuras y cambios de tecnologías para revertir la obsolescencia tecnológica de las industrias contaminantes. Sin embargo, las insuficiencias en la cultura ambiental y las indisciplinas incrementan la complejidad de los problemas que enfrentamos, en particular la contaminación, los daños a la diversidad biológica y las vulnerabilidades ante los efectos negativos del cambio climático. La distinción Juan Tomás Roy fue entregada a 10 trabajadores cienfuegueros que durante 25 y 30 años se han dedicado a crear ciencia, tecnología e innovación en favor del cuidado de un mundo para todos. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.